El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se reunió con el ministro británico Fabián Hamilton para dialogar sobre el éxito del Plan Control Territorial. Veamos. El vicepresidente, Félix Ulloa, se reunió con el ministro británico Fabián Hamilton para dialogar sobre el éxito del Plan Control Territorial. El funcionario británico mostró interés en las diversas estrategias implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. En esta reunión, el vicemandatario destacó que El Salvador es ahora un nuevo país. Esto genera condiciones para el desarrollo de la sociedad entre las que está. El aumento de turismo, mayores fuentes de empleo, crecimiento de inversión nacional y extranjera, entre otros indicadores que dan fe de las medidas de seguridad. Informo para Lpt Noticias, Sarai.